Venga Eric, príngate, ¿cuánto tiempo tarda en curarse la ansiedad? Bueno, es la pregunta que me habéis hecho y por una vez voy a estar respondiendo a esta pregunta. Bienvenidos amigos y amigas a otro vídeo más de Vive sin Ansiedad. Te está hablando Eric, fundador de Vive sin Ansiedad y del método Vive sin Ansiedad. El otro día, a raíz de leer un poco por encima los comentarios, ya sabéis que no los puedo contestar todos porque me llevaría a la vida, pero sí que los leo, vi un comentario en el que, bueno, pues como que me desafiabais un poquito a hablar de un tema del que no me gusta mucho hablar. Así que he tratado, he buscado un poco la manera de hablar de este tema sin que ello suponga un, digamos, un hándicap o un problema para vosotros a la hora de recibir esta información, que es el tiempo que se tarda en superar la ansiedad. Voy a estar hablando de ello, voy a estar hablando un poquito de las cuestiones, de cómo debemos enfocar esta pregunta, que es obvio que surja cuando se empieza a sufrir ansiedad porque es un problema muy molesto y que puede, como bien sabes y ya estás pasando, empeorar muchísimo tu calidad de vida. Pues voy a estar hablando de esto, pero sobre todo el enfoque que debemos darle a esta pregunta para interpretarla de una forma correcta y no incorrecta que nos haga empeorar en lugar de mejorar, que es lo que queremos. Así que, antes de nada, si no lo has hecho todavía, te aconsejo y te invito a que te apuntes a nuestra clase online con una guía en PDF con los tres fundamentos básicos para superar la ansiedad. Los mismos tres fundamentos que yo tuve que conocer para poner punto y final a mi problema de ansiedad y con los que hemos ayudado a muchísimas personas como tú a superar sus problemas de ansiedad. Nosotros, precisamente, a todos nuestros alumnos del método, empezamos precisamente por aquí, por estos tres principios básicos, que son los que mantienen tu ansiedad completamente estancada sin que te des cuenta. Si te parece, tienes el enlace en la descripción de este vídeo. Si te parece, no te vayas todavía, no hagas clic todavía. Vemos el vídeo de hoy, que es lo que has venido a ver, y al finalizar te lo vuelvo a recordar para que no te pierdas el contenido de hoy y luego puedas verlo. Después, al finalizar, te lo recuerdo una vez más. Bien, la verdad es que me gustan mucho los desafíos y me gusta mucho que me piquen un poquito a la hora de de lo que sea. Esos son empujoncitos que me dan así. Me motivan mucho para tomar acción. El otro día me hablaba una persona, desde un punto de vista un poquito así, cómico, ¿no? Venga, príngate un poco, dinos cuánto se tarda en superar la ansiedad, ¿no? ¿Cuánto más esto? Y tal y cual. Al menos yo, mi interpretación fue tomármelo un poco como un desafío, como, oye, nunca hablas de esto, venga, tírate a la piscina, ¿no? Bien, pues eso es lo que vamos a hacer precisamente hoy. ¿Por qué? Porque muchas personas entiendo que estéis precisamente pasando por esta duda que tan redundante puede ser en la cabeza cuando estamos teniendo ansiedad. Sobre todo una ansiedad que nos está impidiendo hacer una vida completamente normal. Vale. Bien, ¿cuánto se puede tardar en superar la ansiedad? Y sé que la respuesta que te voy a dar ahora mismo no te va a gustar porque no te va a llevar tampoco a ningún lado. La respuesta es que depende. Depende de muchas cosas. Depende de tu grado de ansiedad. Depende de la implicación que tú tengas en el tratamiento, la terapia o el método, en el caso de nuestros alumnos, en el compromiso, el tiempo que tú puedas dedicarle a la superación de tu ansiedad. Depende de tu círculo social, de lo que pueda estar influyendo en tu ansiedad. Depende de muchos factores porque la ansiedad digamos que es un problema multifactorial. Factorial o multifactorial. Es decir, hay uno o varios factores que pueden estar haciendo que tú tengas esa ansiedad. Y a la hora de superarla también son procesos, son factores o multifactores los que ayudan a superarla. Y dependiendo de todos los que tú seas capaces de asimilar, poner encima de la mesa y empezar a ejecutar, y ejecutar cuanto antes, pues así puede darse una recuperación más largo tiempo o menor tiempo. Se puede diluir un poquito más en el tiempo o por el contrario estrechar un poquito más en el tiempo. Bien, dicho esto, estos son los factores principales que pueden estar trayendo que la ansiedad dure más o dure menos. El grado de ansiedad que tengas, el tiempo que lleves con ella, los procesos que puedan estar muy, 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 muy arraigados a tu rutina, a tu vida, a tu trabajo, en tu familia, en tu casa, en lo que sea que está, digamos, nutriendo o regando esa ansiedad constantemente, pues todos estos son factores que pueden hacer que tu ansiedad tarde más o tarde menos en superarse. No obstante, como bien digo, la respuesta a esta pregunta no es cuánto tiempo tarda en superarse la ansiedad, porque nadie puede darte una fecha exacta de cuánto suele tardar. Lo que sí hacemos nosotros en Vives sin Ansiedad es trackear un poquito cuánto tardan nuestros usuarios en superar la ansiedad, cuánto tardan nuestros miembros de media en superar la ansiedad. Y hemos llegado a la conclusión que entre 4 y 6 meses las personas suelen estar completamente recuperadas de sus problemas de ansiedad. Esta es la media, ojo. No quiero decir que haya personas que tarden muchísimo menos y personas que tarden un poquito más, ¿vale? Pero por lo general no se suele extender más de eso, ¿vale? Eso suele ser, digamos, lo normal. Lo normal para ya poder hacer una vida con total normalidad. Esto no es que un día estoy sufriendo ansiedad, estoy sufriendo ansiedad, estoy sufriendo ansiedad y un día me levanto sin ansiedad. El proceso de recuperación es muy gradual y poco a poco vamos a ir... Bueno, vamos a ir no, porque prácticamente no te vas a ir dando cuenta de que estás mejorando. Si día a día vas trackeando o vas midiendo los resultados, no te vas a dar cuenta. Es solamente si echas la vista atrás, pues hace 10 días que era capaz de hacer, hace 15 días que era capaz de hacer, hace un mes que era capaz de hacer. Ya he puesto el ejemplo muchas veces de es como ver crecer a un niño. Si tú le ves todos los días, no aprecias su crecimiento. Si tú ves a ese niño, cada seis meses sí vas a apreciar su crecimiento. Porque le ves en el mes de enero y a lo mejor te llega por la cadera. Le ves en el mes de agosto y a lo mejor ya te llega por el pecho. Entonces es un ejemplo de cómo tenemos que afrontar nosotros el proceso de cura, de recuperación de la ansiedad. De un punto de vista en el que no nos estrese, en el que no nos cree impaciencia, en el que no nos cree desesperación. Porque si vamos con ese concepto mental, como bien digo, lo que vamos a hacer es empeorar en lugar de mejorar. Es una de las cosas que nosotros en el primer fundamento, en el primer fundamento, que no te lo voy a desvelar, te lo desvelaré luego en la clase online si es que te apuntas, es lo que más trabajamos con nuestros alumnos. En ese primer fundamento marcamos unas bases y en esas bases están precisamente lo que te estoy contando. Qué mentalidad es la que debemos llevar con nosotros mismos para que el enfoque, para que todo lo que hagamos después funcione. Entonces, esto es importante. No obstante, somos personas y como personas que somos, muchas veces nos sorprendemos. Yo incluso, que llevo desde el año 2009, después de pasar dos años sufriendo ansiedad, durante esos dos años leer un montón de libros, artículos, incluso seminarios para la recuperación de mi ansiedad y desde el año 2009, ayudando a personas a superar su ansiedad, que tengo el correo electrónico petado de mensajes y de gente todos los días del año durante todos estos años, fijaos si he podido atender a personas y hablar con personas con ansiedad, pues aún así me siguen sorprendiendo muchísimo muchos casos. Personas que entran con ansiedades muy leves y tardan un poquito más de lo que yo tenía, de mis expectativas, de lo que iba a tardar esa persona. Y luego casos realmente asombrosos. Hay un caso, tiene su caso de éxito, Sheila, Sheila Ruesgas, de Vitoria. Pues Sheila tenía un trastorno de ansiedad muy fuerte, muy, muy fuerte. En el formulario de diagnóstico, cuando lo hizo, es una alumna del método, pues vi que tenía un trastorno de ansiedad muy fuerte. Vino con una baja laboral que tuvo que pedir porque no era capaz de trabajar, no podía ir al gimnasio, es decir, ya a punto de rozar la agorafobia, de encerrarse en su casa. Y sin embargo, su recuperación fue prácticamente, bueno, pues maravillosa. En pocas semanas nos iban mandando mensajes y nos dijo que estaba recuperada prácticamente al 100% y en menos de un mes y medio, dos meses, creo recordar que ya estaba haciendo una vida completamente normal, empezó a trabajar otra vez, empezó a ir al gimnasio. No es lo normal, no es lo normal que en un mes o un mes y medio un trastorno de ansiedad tan fuerte y que ya llevaba de tiempo, además, con ese trastorno de ansiedad se pueda recuperar. Pero, bueno, pues como bien digo, muchas veces es sorprendente que personas con ansiedad muy fuerte, con mucho tiempo sufriéndola y que están prácticamente en su casa encerradas porque no son capaces de hacer nada, si hablamos de un grado de ansiedad ya muy fuerte, pues en un mes, un mes y medio, pues ya notaron una mejoría increíble y mes y medio, dos meses, estaba completamente recuperada. No es lo normal, bueno, no es lo normal, pero puede pasar y como se hilamos en otros casos también y por el contrario, también os digo, no es que nosotros tengamos un botón milagroso ni un método milagroso para hacerlo, hay personas también que vienen con problemas más leves y que nos llevan un poquito más de tiempo. Bueno, da igual, al fin y al cabo de lo que se trata es de que tú notes cambios positivos a medida que vas avanzando con lo que estás ejecutando. Eso es lo que nos tiene que hacer ver que estamos yendo por el camino correcto. Es como un tren, el tren ya está puesto en sus vías, están sus vías y el destino está al final de esas vías. ¿Qué más da si va a 100 o va a 50 o va a 200? ¿Vale? Sabemos que hay que llegar a esas vías, sabemos que si, a poquito que velocidad que llevemos, el destino ya está fijado, estamos haciendo las cosas correctamente, estamos en el camino, ¿vale? De eso se trata, de que estamos avanzando hacia nuestro objetivo, ¿vale? Porque si nuestra mentalidad es de, no, quiero avanzar más rápido, quiero irlo más rápido, intentamos forzar el presente para acercar el futuro, entonces las cosas empiezan a fallar, ¿vale? Y el futuro se aleja, el futuro me refiero a tu objetivo, ¿vale? Entonces, una frase que me gusta mucho y que digo mucho a mis usuarios del método, no podemos forzar el presente para acercar el futuro, porque cuando intentamos forzar y jugar con las fuerzas de la naturaleza, la cosa no sale bien, así que hay que dejar fluir, hay que dejar hacer las cosas, simplemente hacer las cosas que te diga la persona con la que tú decides, decidas confiar para poner punto y final a tu ansiedad y nada más, y todo lo demás viene suave y, pues como tiene que venir, ¿vale? Así que, bueno, sé que te hubiera gustado que te dijese, ah, pues en tanto tiempo, tantos días, tantas semanas, tantos tal, vas a superar tu ansiedad. Mira, si te lo dijese, te estaría engañando y no es mi estilo, sé lo que es la ansiedad, sé lo dolorosa que es, sé lo mucho que puede arruinarte la vida y no seré yo quien te mienta ni quien te haga falsas promesas y si alguien te lo hace, te puedo asegurar que está más interesado o interesada en tu bolsillo o en tu cartera que en tu propia salud. Sé que ahí hay muchas personas, libros y cosas que supera tu ansiedad en un mes, en una semana, en un día, en un fin de semana o con, en fin, falsas promesas saben que te vas a agarrar un clavo ardiendo, luego lo probarás, te darás cuenta de que no es real y te frustrarás aún más. No seré yo quien haga estas falsas promesas, desde luego que no. Así que nada más, te mando un fuertísimo abrazo. Si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal de YouTube, tienes un botoncito, creo que por aquí, debajo, y activa la campanita para estar al corriente de los vídeos que vayamos desvelando, desvelando, bueno, subiendo al canal frecuentemente. Y ahora ya sí, deja también un comentario, me encantará leerte, porque te das cuenta que de los comentarios que dejáis, luego saco contenido, precisamente basado en lo que me demandáis. Y ahora ya sí, te recomendaría y te invito a que entres en nuestra página web www.vivesinansiedad.com Tienes el enlace justo en la descripción de este vídeo y accedas a nuestra clase online con los tres fundamentos que sí que considero que necesitas conocer fundamentalmente. Tres fundamentos fundamentales y valga la redundancia para que empieces a romper el estancamiento que está, digamos, manteniendo tu ansiedad en esa línea en la que no va ni para arriba ni para abajo. ¿Vale? Entra, te registras a la clase online o al final de la clase online tienes también este reporte en PDF para poder leerlos tantas veces como quieras y echa un vistazo también a nuestros testimonios, a todas esas personas de las que te hablo, a las que hemos ayudado a superar la ansiedad para que te motives un poco y si también quieres contar con nuestra ayuda para que te ayudemos a superar tu ansiedad, pues estaremos encantados de hacerlo. Nada más, hasta aquí, te mando un fuerte abrazo, vas a superar tu ansiedad, no te quepa duda de ello y aquí estamos mi equipo y yo para ayudarte en lo que haga falta. Haz clic en el enlace de la descripción y te espero en unos minutitos en la clase online. Fuerte abrazo.